No supe que hacer la primera vez Estaba todo claro, nadie iba a pararlo A veces siento que me moriré, me gustaría hacer todo otra vez Volver a encontrarte en alguna parte Porque mi amor solo es cuestión de suerte Este calor que provoca tenerte Tú mira al cielo cuando no puedas verme Porque contigo todo es diferente Ese dolor se marcha de repente No importa nada cuando estamos de frente Tú mira al cielo cuando no puedas verme Porque contigo todo es diferente Solo es cuestión de suerte ¡Qué bonito! En alguna parte ¡Bien! ¡Muy bonito! Porque mi amor solo es cuestión de suerte Ese calor que provoca tenerte Tú mira al cielo cuando no puedas verme Porque contigo todo es diferente ¡Bien! 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 No importa nada cuando estamos de frente ¡Solo es cuestión de suerte! ¡Qué bonito, chicos! ¡Gracias!